No me sigo y me sigo, le gusto y me gusta Y si se dirá el don, la idea, no me disgusta La pienso tratar y ella está consciente Tampoco le soy tan indiferente Y yo soy algo bueno, tiene que salir Yo poco soltero, ella sin compromiso Yo como esa me escapo y ella no pide permiso Yo con mi sarcasmo, ella es su indirecto Soy perfeccionista, ella tan perfecta Yo con mi parece, ella es su seguro Tenemos tanto en como Y eso siempre a veces, porque como quiera No cualquiera quiere, y si ella quisiera Me daría el avión, pero al contrario No ha salido un nombre de su vocabulario Yo soy necesario, porque si hay varios Que por más que quieran, se quedan queriendo Y voy a intentarlo, no pasa que queden Solo en el intento, no pasa de eso Voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Avisada DJ Alfoncín Me espera, me espera, yo santo me espera Que espero que no empiece A desesperarse Le he guardado un beso Y pase lo que pase Va a llegar a ella Después de un largo viaje Que ya hemos pasado Para coincidir Y lo vuelvo a repetir Y eso siempre a veces Porque como quiera No cualquiera quiere Y si ella quisiera Me daría el avión Pero al contrario No ha salido un nombre De su vocabulario Yo soy necesario Porque si hay varios Que por más que quieran Se quedan queriendo Y voy a intentar No pasa que quede Solo en el intento No pasa de eso Voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Ocupada Ocupada Voy por todo o nada 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 Voy por todo o nada